Buenos días gente Pues como podéis ver estoy aquí en mi cama Ya después de haber pasado el bautizo Que por cierto salió todo muy bien Lo pasamos bastante bien La familia y los amigos que vinieron Estuvieron a gusto creo yo Por lo menos eso es lo que nos dijeron Echamos un ratito bueno Y nada A mi pablillo le regalaron muchas cositas Y la verdad es que estuvo todo muy bien Yo seguía muy cansada como ya os dije Pero vamos de todas formas Como digo siempre yo con la fibromial Casi siempre estoy cansada Pero estos días he estado más Pero era normal también Pero la noche después Tuve la sensación de que me dio como algo de fiebre Me puse el termómetro Y aunque no tenía Bueno según los médicos a lo mejor eso no era fiebre Pero para mí sí Porque yo tengo la temperatura muy baja Entonces Estaba rara no había podido dormir bien Y eso Y como tenía ahí un té Digo yo me lo voy a hacer por si acaso Y me lo hice Y me dio La verdad que la rayita Me dio como muy borrosa No sé qué significará eso Pero bueno Y ya está Tampoco la verdad No estoy tampoco mal Os digo la verdad La garganta Un poco de dolor de garganta La cabeza me dolió Pues el domingo Me dolió la cabeza Y el lunes Pero fue un rato Me tome una pastilla Y se me quitó Y cansancio sí Lo único que sí es verdad Me notaba diferente A mí siempre me duelen los músculos Pero lo que es los brazos Del codo para abajo Era una sensación Como si Si los No sé Como si me pesaran mucho los brazos Y me dolían mucho Eso sí era distinto Eso no En la fibromialgia no me pasa eso Es un dolor pero distinto Entonces Pero bueno Ya Hoy es Martes Hoy es martes Y Todavía tengo dolorcillo de garganta El cansancio todavía lo tengo El malestar Vamos Lo que es el dolor en el cuerpo Lo tengo Pero bueno No he tenido fiebre la verdad Y gracias a Dios Todos De vez en cuando me da un poco De tos Pero No es tampoco No noto yo que se me vaya para acá Ni nada No Es como de la parte de la garganta Como si tuviera un poco de garraspera Pero luego se me quita Así que no La verdad que Así mal Gracias a Dios No estoy Entonces Pues nada Quería deciroslo Y bueno A ver si me recupero pronto Se me quita Ya me haré el test No sé cuándo Desde luego No sé cuánto tengo que esperar La verdad Y ya para Para dar negativo Claro A ver si doy negativo ya Y ya Hago mi vida normal Sobre todo Eso a mis niños No puedo verlo Mi marido Se está quedando En la habitación De al lado también Y echo de menos mucho A mi gordito A mi chiquitillo Y claro No me puedo quedar con él Entonces La verdad Que le echo mucho de menos A ver si se me quita pronto ya Bueno Pues Os voy a dejar Con una comprilla Que le dije a mi marido Como claro Faltan cosas Ya sabéis Una no va a hacer la compra Y con este follón del bautizo Y todo eso Tenía Falta de muchas cosas En En la cocina Entonces Mandé allá a mi marido Y me hizo una compra Como siempre digo Le dije Que compraron unas cuantas cosas Y me ha traído Yo que sé Dio dos viajes Imaginaos Así que nada Entonces Os dejo con la compra Y Bueno Espero estar pronto bien Y Y hasta el próximo vídeo Gracias por verme Darle a like Suscribir A mi canal Y un beso Para todos Adiós Os voy a enseñar Una pequeña compra Que ha hecho mi marido Porque como yo No puedo salir Porque estoy Ya sabéis Con COVID Pues Ha ido Él a hacer Una compra Pues Ha traído Dos cajas De bebida De avena De esta De mercadona Que es la que yo Bueno Mi marido Y yo Los dos Solemos comprar Solemos tomar Y ha traído Dos Luego De De agua Besolla ¿Veis? Dos Dos Packs De Botellas De Agua Besolla Luego Ha traído Una piña Ha traído También Esta Media sandía Dos Dos Botes De De Sumo De naranja 100% De este Primido 100% Un pack De 6 latas De tónica De marca Mercadona Un bote De gazpacho Este es la verdad Que está muy rico Y últimamente Pues lo tomamos Miel Que es la que Suelo Con la que suelo Endulzar El café Y esas cosas Porque ya no utilizo Azúcar Tomate Cherry De este Kumato De 300 gramos Ha traído También Una Redecilla De ajos Dos Packs De Pollo Relleno Con trufa Y pistacho De 125 gramos Cada uno Chuletas Sajonia Porque la verdad Es que no tengo Muchas ganas De hacer Comida Y como estoy La verdad Que no me apetece Y esto es Ya sabéis Vuelta y vuelta Y ya está Ha traído También Lasaña De espinaca Y requesón Ha traído Calabaza Lo que es El puré De calabaza Y zanahoria De estas cremas Una de calabaza Otra de espárragos Y otra de verduras Yogure Bueno Es un Un postre De proteína De chocolate Que a mi me gusta Ha traído Ha traído Un pack De cuatro Ha traído También Tres paquetes De De jamón serrano Jamón de bodega Este Trae A ver si lo pone aquí Trae 144 gramos Y se ha traído Tres Ha traído También una docena De huevos De De los grandes De L Ha traído También Néstarina Que trae Un kilo Con 89 Gramos Ha traído Otro De Paraguayo De pulpa Blanca Que trae 810 Gramos Cereza Un kilo Con 22 Trae Las cerezas Le han salido A 4,8 También Arándanos Porque le he dicho Que traiga fruta Porque la verdad Que es lo que más Me apetece No tengo Mucha gana De comer Y los Kiwi Oro Que Estos Vienen 5 Y han costado 2,92 Y bueno Hasta ahí La compra Esto ha sido Toda la compra Bueno Pues Creo que voy a dar El vídeo Por cerrado Por hoy Gracias Por verme Si os ha gustado Dadle a like Y suscribíos A mi canal Que es totalmente Gratis Así que Hasta el próximo Vídeo Adiós Adiós